Vamos a continuar con los residentes en el sector Villa Aura que piden al director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, que sustituya al encargado regional de Santo Domingo Oeste a propósito de los cambios que está realizando. Lo piden debido a los robos y atracos en el sector que los mismos son constantes. Carolina Lorenzo nos completa el tema. El homicidio de un empleado del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste en la provincia de Santo Domingo, que se produjo cuando este trataba de impedir un asalto en el sector Villa Aura, pone sobre el tapete una realidad con la que viven a diario los comunitarios de Zavarriada. Sin exagerar, aseguran que a diario se cometen robos y atracos. Aquí mismo se robaron un motor, dos motores se robaban hace menos de tres meses. ¿Y eso lo hemos escuchado? ¿Los atracos que han pasado aquí? No, no, aquí están cadenas, carteras. Al colmado de allí lo atracaron hace menos de un mes, al dueño le dieron un tiro, un brazo. Y a ustedes saben mucho, mucho atracos. Sí, de verdad. ¿Y en qué horario, por ejemplo, pasan estos agotadores? Eso es como de las cinco de la mañana. ¿Empiezan? Ajá. ¿Y qué es lo que roban? Atracan celulares, porque a la cocina se los quitan. ¿Y por qué están vulnerables aquí en Villa Aura? ¿Por qué pasan tantos casos así? Por un solitario que eso es de arriba. ¿El patrullaje? No es bueno el patrullaje, pero imagínate, a las cinco de la mañana está todo el mundo durmiendo. Cada rato aquí atracan mujeres, para allá, en estos días van a atracar a una mujer y un tipo veía en una guagua y se le tiró arriba el motor de los atracadores. Y ellos cogieron y se fueron otra vez. ¿Pero son personas que vienen de otros sectores, verdad? Claro, claro, que vienen en otro vehículo aquí a atracar. Villa Aura, un pequeño sector ubicado en el municipio de Santo Domingo Oeste, que está compuesto por viviendas de clase media y varios complejos y apartamentos, son comunes estos casos y mantienen atemorizados a los lugareños. Eso es mujer con cartera, cartera llevada, con motor, motor llevada. Aquí no nos atracaban 16 años que tenemos porque siempre un juego dominó y se mantiene lleno de gente, pero todos estos negocios aquí han sido atracados. Demasiado, a cada rato, como dice mi colega allí, eso es cartera, mujer que sale, cartera llevada. Hombre que sale, motor, motor quitado. Los comunitarios del sector dijeron sentir temor de transitar a pie por las calles del sector, sobre todo en las primeras horas del día, les informó Carolina Lorenzo.